Bienvenidos y buenas noches a EMAS Arquitectos. Hoy tenemos el honor y el placer de tener a nosotros al arquitecto Juan Carlos Baumgartner. Voy a hacer una breve semblanza de Juan Carlos para quien no lo conoce que esté con nosotros. Juan Carlos Baumgartner nació en México e inició su formación en la Universidad Nacional Autónoma de México cursando la licenciatura de arquitectura y un diplomado de diseño de interiores en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su pasión por la estética, el arte y el diseño lo llevó a estudiar Historia del Arte en la Universidad de Berkeley en California y un posgrado de diseño industrial en la Domus Academy en Milán. Su compromiso con el medio ambiente lo llevó a acreditarse como arquitecto lead por el U.S. Green Building Council convirtiéndose en uno de los primeros mexicanos en certificado. El arquitecto Baumgartner es socio fundador de la firma internacional de arquitectura Space originalmente con base en Chicago pero actualmente cuenta con oficinas en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y en India, Japón y despachos asociados en España, Brasil y Holanda entre otros países. Para el arquitecto es importante crear espacios con tecnologías sustentables que mejoren el entorno de acuerdo a la esencia valores, características y necesidades propias del proyecto. Baumgartner nos reflexiona, la arquitectura puede ser una herramienta para mejorar la sociedad. Es por ello que para entender plenamente la organización ha desarrollado metodologías propias que empáticamente permiten entender las entrañas de la empresa ayudando a alinear las estrategias ofreciendo soluciones arquitectónicas que mejoren la productividad de la organización y la eficiencia, la inspiración y la felicidad del individuo. La metodología incluye conceptos como design thinking que enriquece la creatividad y evidence based design que respaldan los conceptos fundamentales del diseño. Su experiencia incluye proyectos de arquitectura corporativa interior y exterior, hotelería, arquitectura comercial, puntos de venta, centros comerciales, arquitectura residencial y un particular interés en crear mejores espacios para la educación sin distinción, igualmente en un espacio grande o pequeño, pero siempre buscando una solución que se origina en el interior. Este es el fundamento de la filosofía de space, diseñar de adentro hacia afuera. Considerado por la revista Forbes como uno de los mexicanos más creativos en el mundo, Baumgartner actualmente dirige space a un grupo de multidisciplinario y diversos de creativos que incluyen arquitectos, diseñadores, especialistas en acústica e iluminación, topógrafos, psicólogos, mercadólogos y a un DJ compartiendo la pasión por transformar, mejorar e inspirar la vida de los individuos y organización. El arquitecto Baumgartner en la actualidad se encuentra estudiando la maestría de neurociencia aplicada al diseño en el Instituto de Arquitectura y Urbanismo de Venecia en Italia y ha sido profesor invitado en el Corning School of Interior and Design de Seattle y en la Universidad de Oklahoma en la Escuela de Arquitectura. Pues sin más preámbulos, Juan Carlos, bienvenido. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, gracias por aceptar la invitación. Y el foro es tuyo. Si quieres compartir pantalla y finalizando, dejaremos una sesión de preguntas y respuestas al auditorio para finalizar. Seguro. Comparto pantalla. ¿Ahí ya me ven? Sí. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Les voy a platicar de una plática que se convirtió después de algunos años en un TED Talk, que en realidad es el resultado de una teoría y un desarrollo de una metodología que trabajamos en conjunto con la Universidad de TELF en Holanda. Y la idea es tratar de entender la correlación del espacio, por ende el diseño, y las emociones positivas, en particular la felicidad. Que es algo que sin duda en la historia de la humanidad y de la historia de la arquitectura ha sido muy tratado. La conclusión a la que llegamos es que hasta recientemente hemos tenido las herramientas científicas para entender un poco más hasta qué nivel existe esa relación y la profundidad de lo que puede ser. La razón principal por la que hace varios años me empecé a cuestionar mucho el impacto que teníamos en la sociedad es principalmente estos tres niños. Tengo tres hijos y en algún momento cuando empecé a hacer este proceso de ser padre, una de las cosas que me empecé a cuestionar muchísimo o que de alguna manera me quedó como muy claro era que no me gusta mucho lo que hemos hecho como sociedad. No me gustan mucho las soluciones a las que hemos llegado como sociedad. Hay mucha arquitectura que no me gusta y hay mucho de lo que hacemos en las ciudades que no me gusta. El desarrollo poco o sostenido o sustentable que hemos implementado no me gusta. Y entonces de alguna manera empecé a cuestionarme hasta dónde podía llegar la arquitectura y cuál era el impacto que podía tener. Les voy a hablar en particular de una de las líneas de pensamiento. El despacho trata de alguna manera de hacer este equilibrio entre teoría y praxis. Continuamente estamos tratando de balancear conceptos de investigación, particularmente en los últimos años en temas de neurociencia y la práctica del quehacer en el día a día. No somos nada más un despacho teórico y tampoco somos un despacho que haga arquitectura comercial continuamente. Una de las cosas que más me llamó la atención y yo llegué al tema de la felicidad por azar del destino, terminé yendo a la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard tiene un área que se llama Ciencias de la Felicidad y me llamó mucho la atención porque de alguna manera fueron de los primeros que empezaron a aproximarse a hablar de felicidad desde una perspectiva científica y no desde la perspectiva del hippie como flores o como que más romántica. Y una de las cosas que me sorprendió en tomé un curso de Ciencias de la Felicidad y una de las cosas que me sorprendió era como tenían bien claro que cuando tú sales y le preguntas a las personas, y esto también está en un libro que después se convirtió en un documental que se llama Happy, si no lo han visto se los recomiendo, pero una de las cosas que me sorprendió en un inicio fue darme cuenta que a donde fueras, en la cultura que quisieras, preguntabas a la mayoría de las personas qué quieren de la vida como meta máxima y parte de lo que explica este libro y documental es que cerca del 93% de las personas lo que contesta es que quieren ser felices. Y entonces de alguna forma lo que me venía a la cabeza era cómo, yo creo que no hay muchas preguntas que pueda salir al mundo y recibas una respuesta tan contundente, alineada, y por otro lado qué cosas hemos hecho para lograrlo como sociedad. Y ahí es donde veo una disonancia enorme porque por un lado tenemos un 93% de las personas que lo que quieren en la vida es ser felices y luego por otro lado no hemos hecho nada para hacerlo. El sistema educativo no está diseñado para ayudar, para hacer gente feliz. los corporativos y el socialismo o el imperialismo yanqui o la versión de la política económica que queramos con excepción de lo que sucede en el reino de Bután no está hecho para ser felices. Y de alguna manera esto me empezó a sanar a hacer como mucho ruido porque por un lado todos queremos ser felices y por otro lado hacemos muy poco al respecto. Y yo creo que la razón por la que esto sucede es que el ser humano y la sociedad que hemos construido somos particularmente buenos para responder preguntas. Pero creo que hemos estado haciendo la pregunta equivocada. Y como somos muy buenos para responder preguntas pues hemos podido encontrar muchísimas respuestas pero las preguntas equivocadas. Una de las razones por las que creo que hacemos muchas preguntas equivocadas es que por mucho tiempo el ser humano hasta hace muy poco tenía una expectativa de vida similar a la que tenemos hoy en día. Pero por muchísimo tiempo teníamos una expectativa de vida similar a la que tienen algunos pobladores de África hoy. Por muchísimo tiempo la expectativa de vida no pasaba los 40 años. y cuando tú tienes una expectativa de vida de 40 años pues lo más seguro es que lo que quieras hacer es rápido encontrar una pareja criar hijos enseñarles tres o cuatro cosas básicas y prepararte para morir. Hasta hace muy poco tiempo empezamos a tener tiempo después de estas actividades básicas para empezar a cuestionarnos temas de trascendencia o cosas más complejas. Pero por mucho tiempo pues con la excepción de los filósofos la gran mayoría de las personas no tenía mucho tiempo para cuestionarse si querían ser felices o cómo ser felices. Y yo creo que de ahí deriva el que hemos generado todas estas preguntas equivocadas. Para empezar a acercarnos al tema de la felicidad posiblemente una de las cosas más complejas es definirla. Y hay dos definiciones de las que voy a hablar ahora. Una me gusta mucho y es como muy adecuada inclusive para el tiempo en el que estamos viviendo. Esta conferencia las primeras veces que la empecé a dar fueron hace ya yo creo que cinco años como consecuencia les decía de una metodología y un estudio de trabajo que hemos realizado con la Universidad de DELF y hoy creo cinco años después creo que es sumamente relevante para el momento en el que estamos viviendo en el mundo actual. La primera definición es de Eduardo Ponset Eduardo Ponset es este filósofo investigador tenía un programa de televisión en España sumamente interesante murió recientemente y tiene muchos libros que valen la pena y uno se llama El viaje de la felicidad La definición de Ponset creo que es muy relevante en el mundo que vivimos porque Ponset decía que la felicidad es la ausencia de miedo y hoy yo creo que vivimos en un mundo en el que es sumamente complejo tener esta ausencia de miedo no solo por lo que está pasando en particular con la pandemia sino porque además la pandemia para muchos historiadores contemporáneos para futurólogos algunos antropólogos lo han manifestado igual estamos la pandemia ha sido un acelerador un acelerador de tendencias un acelerador de muchas cosas para darle algunos ejemplos la absorción del comercio electrónico de acuerdo con cifras por ejemplo de Amazon que sucedió en los últimos cuatro meses equivale a las proyecciones que se tenían para los cinco años y no únicamente para estos cuatro meses en cuatro meses hubo cambios de comportamiento principalmente en compras electrónicas de comercio electrónico equivalentes a lo que tenían pensado que iba a suceder en cinco años el COVID en muchas cosas adicionalmente ser una pandemia y una crisis sanitaria en muchas otras cosas es un acelerador de tendencias y lo que más vino a acelerar es la velocidad de cambio y esto es posiblemente uno de los grandes retos que tenemos hemos construido un mundo en el que si hay una constante es el cambio y si algo hace el cambio es darnos incertidumbre y darnos miedo y por consecuencia hemos construido sin querer un mundo complejo para poder ser felices y aquí es donde donde entran como como varias varias ideas al juego por qué por qué funcionamos así a diferencia de las cebras y hay un libro muy bueno que también les recomiendo que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? a diferencia de las cebras y de prácticamente cualquier animal en el planeta el ser humano desarrolló y le costó a la naturaleza muchísimo esfuerzo no es algo banal ni superficial es algo que vale la pena detenerse en el análisis de la historia de la evolución del ser humano pero el ser humano desarrolló el córtex prefrontal la parte delantera de la frente digamos la parte del cerebro que está atrás de la frente y el córtex prefrontal es un tiene dos funciones fundamentales es un simulador de experiencias y es una herramienta de sobrevivencia al ser una herramienta de sobrevivencia que parte de lo que utiliza es simular experiencias las hace sumamente negativas no te sirve de nada un simulador de experiencias si quieres sobrevivir en la naturaleza que sea sumamente positivo y no vea todo lo malo que te puede pasar ese no te sirve para sobrevivir pero lo que hace el córtex prefrontal es que imagina todo lo malo que te podía suceder y lo interesante de esto es que una vez que tu cerebro imaginó el resto del cerebro no sabe distinguir si esos estímulos y eso que imaginaste viene del mundo real o de la imaginación y esto es sumamente interesante porque las consecuencias que tiene tu cuerpo de imaginar cosas negativas son las mismas consecuencias que tiene tu cuerpo si esas cosas negativas sucedieran los americanos le llaman overthinking y es una de las razones principales por las que mucha gente cae en depresión cuando ya no puedes controlar este simulador que mientras está controlado es una gran herramienta de sobrevivencia descontrolado es generar overthinking y las consecuencias físicas son como si estuviera sucediéndote todo lo malo que estás imaginando y aquí es cuando cuando el concepto de cambio que hemos construido en la sociedad se vuelve sumamente relevante porque el problema es que si algo enciende al córtex prefrontal para que se eche a andar a imaginar es justamente cuando algo cambia cuando algo cambia tu cerebro se ve forzado a imaginar los posibles escenarios y como ya lo decíamos los posibles escenarios en la gran mayoría de los casos van a ser negativos es esta parte del cerebro que gracias a ella hemos dominado el planeta en gran medida hay dependiendo de antropólogo social que lean pero la gran mayoría de los contemporáneos hablan de el córtex como junto con la capacidad de hacer una pinza con los dedos y el caminar erguidos como habla como estas herramientas de sobrevivencia que nos trajeron o que nos posicionaron en donde estamos la segunda definición de felicidad es la definición del instituto de ciencias de la felicidad de Harvard y cuando cuando fui a estudiar ciencias de la felicidad la verdad es que yo iba por por temas personales en las que quería entender más cómo funcionaba esto y por qué alguien podía o no podía ser feliz y cuando llegué al instituto este o a ciencias de la felicidad una de las cosas que me sucedió es que continuamente veía un factor común con prácticamente todas las teorías que hablan sobre felicidad y el factor común es que siempre suceden en un contexto siempre sucedían en un espacio y cuando eres arquitecto el contexto en gran medida es arquitectura o por lo menos así lo entendemos la definición de Harvard es el equilibrio de placer y propósito que sucede en un contexto y básicamente esta es la idea de Harvard lo que dice es si tú tienes una vida en la que nada más enfocas a placer y no tiene mucho propósito va a ser difícil que seas feliz si por otro lado tienes una vida en la que tienes mucho propósito pero no tienes placer por otro lado va a ser también complicado de ahí por ejemplo mi teoría personal de que la carrera de arquitectura es una carrera de tantas satisfacciones y que genera tanta felicidad es una carrera en la que no es difícil encontrar placer y propósito ahora hay retos encontrar ese equilibrio y lo interesante es que lo que dice Harvard es que este placer y propósito sucede siempre en un contexto hasta que llegué yo nunca habían tenido alguien que venía de un background de arquitectura y yo siempre les decía oye es que el contexto se diseña y ahí es de donde surgió mi teoría en la que si entendemos que la felicidad es este equilibrio que sucede en un contexto y el contexto puede diseñarse la arquitectura podría ser un determinante importantísimo en la felicidad de las personas si entendiéramos cómo funcionan las personas y cómo poder afectar a través del diseño de la arquitectura de manera trascendente positiva esa es un poco la teoría en la que de alguna manera llegamos a la conclusión de que seguramente había algo ahí ahora la praxis es donde está justamente el reto cómo traduzco esta porque además seguramente tampoco es que sea este ni el primero ni el único que ha hablado del impacto que tiene en emociones positivas y emociones como la felicidad la arquitectura sin embargo creo que he visto poca metodología y pocas formas de llevarlo a una práctica en la que digas bueno si estamos yo creo que todos de acuerdo con esto pero el chiste no es dejarlo ahí sino el chiste es decir bueno y luego cómo cómo lo hago cuando tengo que diseñar un espacio corporativo cómo lo hago cuando tengo que diseñar un espacio de educación cómo hago para asegurarme que ese contexto en realidad genere y tengas estas consecuencias positivas así conocí a Amy Corry Amy Corry para los que les interese hay una conferencia de ella habla mucho de lo que les voy a hablar ahorita un poco tiene una investigación sumamente interesante y Amy Corry lo que se empezó a cuestionar hace ya creo que más o menos una década es que empezó a entender muchísimo a trabajar muchísimo sobre el lenguaje no verbal el lenguaje corporal predominantemente pero no nada más el lenguaje corporal sino inclusive posturas y cómo usamos nuestro cuerpo y la teoría entendida por mucho tiempo es que uno usa su cuerpo en gran medida como espejo o como resultado de de quién eres y de tus pensamientos y de tu química y predominantemente de tu química entonces de alguna manera lo que se empezó a cuestionar Amy Corry es que quería entender si el lenguaje no verbal era únicamente un espejo de quién somos por adentro de nuestra química y nuestras conexiones y nuestra psique o si en realidad podía ser una carretera de dos vías a lo que me refiero es siempre se había asumido que era nada más el reflejo pero Amy Corry empezó a hacer investigaciones para entender si ese reflejo a su vez nos construía de regreso y entonces no podía estar modificando y parte de lo que hizo fue investigar dos hormonas dos hormonas que no son tan complicadas de investigar inclusive nosotros hemos empezado a hacer proyectos en los que medimos con saliva el cortisol antes y después de nuestras intervenciones para poder empezar a tener una base científica para tomar decisiones y asumir responsabilidades de lo que decíamos cortisol es la hormona del estrés la testosterona es esta hormona que nos hace tomar riesgos y salir y enfrentar a uno y básicamente básicamente la teoría de Amy Corry es que un emprendedor es una persona que tiene un alto nivel de testosterona y un bajo nivel de cortisol y Amy Corry viene de la escuela de negocios de Harvard y entonces está como muy enfocada a entender cómo funcionaban los emprendedores yo creo que la gran mayoría de los arquitectos y más los que les gusta diseñar tienen esta combinación y básicamente es bueno te tiene que gustar lo incierto te tiene que gustar los retos te tiene que gustar el tomar riesgos y tienes que tener una capacidad de manejar bien el estrés y no tener unos niveles altos de cortisol porque el que le gusta tomar los riesgos y tiene niveles altos de cortisol pues es el cuate que seguramente se va a morir de un ataque al corazón y no es una combinación ideal entonces lo que se dio cuenta es que podías inclusive identificar los niveles en porcentaje en la sangre de estas hormonas y hacer hasta una predicción de quién en la escuela de negocios de Harvard podía tener capacidad casi nata para salir al mundo a ser un emprendedor o un buen empresario y esas personas que tienen esta combinación resulta que tienen comportamientos físicos muy evidentes alguien que se para en un escenario como Mick Jagger no lo puede hacer si no tiene un cortisol bajo y una testosterona alta pero además de alguna manera interesante lo vemos también en la naturaleza en la naturaleza es en muchas ocasiones inclusive más evidente estos comportamientos entonces es muy claro que la química de nuestro cuerpo determina en gran medida cómo usamos nuestro cuerpo cómo nos comportamos en el espacio hay un estudio reciente y no tiene que ver con cultura no tiene que ver con deporte hay un estudio reciente que es sumamente interesante en el que de un grupo de personas que nacieron sin poder ver que eran deportistas empezaron a analizar sus comportamientos y resulta que los que ganaban las carreras festejaban de una manera muy similar a la que festeja una persona que recibe y esto quiere la explicación es de alguna manera tiene que ser una conexión entre la química y el cuerpo que no es aprendida no es un constructo social salir y levantar los brazos cuando 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 ganas una carrera o metes un gol lo visto es un comportamiento natural del ser humano independiente del aprendizaje que puedas haber tenido observando y Amy Corry básicamente lo que hizo fue identificar estas posturas les llamó posturas de poder a las contrarias les llamó posturas de poco poder las posturas de poder son justamente las que abren el cuerpo las que son estos gestos de alguna manera de festejar y las posturas de poco poder son las que se protegen las que se enconchan las que se hacen chiquito y lo interesante es que le pidió a grupos de control que personas random los medían los niveles de testosterona y los niveles de cortisón les pedían que se dieran posturas de poder y posturas de no poder 15 minutos y los resultados es que una persona que hacía una postura de poder por 15 minutos su testosterona se incrementaba en 20% y esto se me hace es súper súper interesante en el caso de una postura de poco poder la testosterona se reducía en 10% del nivel en el que cada uno trajera y eso fue sumamente interesante hizo el mismo ejercicio al revés si una persona la obligas a poner en una postura de poco poder se reduce su 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 bueno en poco poder se incrementa el cortisol y en una postura de poder se reduce el cortisol y esto es sumamente interesante porque lo que demostró y ahí cambió radicalmente como veíamos la interacción cuerpo con química es que lo que demostró es que no es una carrera de una una avenida de una sola vía la forma en la que usas el cuerpo y tu química sino que se retroalimentan mutuamente y esto es sumamente interesante porque imaginen que esto lo llevas al diseño imaginen que tienes en prácticamente cualquier universidad el porcentaje de la gente que falla en un examen por nervio o estrés es altísimo ahora imaginen que pudieras diseñar sillas o pudieras diseñar espacios que obligaran a esa gente a tomar posturas de poder antes de tomar un examen posiblemente podríamos estar modificando la historia académica de miles de personas en el mundo entendiendo que el cuerpo puede construir tu química y no solamente el cuerpo es el espejo de tu química y de aquí vienen algunas algunas conclusiones nuestro cuerpo puede cambiar nuestra mente y nuestra mente es nuestra química nuestra mente puede cambiar nuestro comportamiento y nuestro comportamiento puede cambiar nuestros resultados en paralelo con Amy Corry Amy Corry de alguna manera se enfocó muchísimo al tema de negocios y perfil muy Harvard en ese tipo en paralelo tuve la suerte de conocer a un equipo de investigación de la universidad de Delft en Holanda porque una de las cosas que empecé a investigar era si de alguna manera el cortisol y la testosterona tienen esta reacción podríamos empezar a identificar qué otras emociones en el cuerpo tienen una liga o una relación con algún tipo de hormona y cómo podríamos identificar los cambios corporales o a través de cambios corporales modificar la química para los que no lo sepan el tema de la depresión era antes de la pandemia iba a ser la pandemia de este siglo antes de la pandemia la gran mayoría de los institutos de salud internacionales tenían un foco rojo alrededor del concepto de depresión uno de los problemas de la depresión es que hemos decidido como sociedad dejarle la solución a las farmacéuticas en gran medida hay muy poco preventivo y casi todas las soluciones que existen son a través de químicos y una de nuestras preguntas era bueno si pudiéramos entender o encontrar un símil de lo que Amy Corey encontró en tema de cortisol y estrés y llevarlo a emociones positivas podríamos posiblemente estar modificando o ayudando a compartir la depresión de manera preventiva antes de que suceda y resulta que encontramos un grupo que se dedica a investigar emociones y básicamente la teoría que tienen es de los layers le llaman granularidad emocional granularidad emocional es que las emociones tienen layers y es como literalmente cuando una persona toma una copa de vino y la cata y te puede decir que le supo a madera o a cuero que tiene un poco de clavo o que tiene mantequilla y hay gente que no tiene esa capacidad y toma una copa de vino y te dice sabe a vino y lo más que te podrán decir es que sabe a vino tinto lo mismo sucede con las emociones han identificado personas que tienen la capacidad de poder identificar cómo están compuestas sus emociones con layers de profundidad y a través de esto DELF ha desarrollado Emotional Design que es una metodología que hace esta fragmentación de las emociones en las que puedes encontrar emociones positivas segmentadas y lo que hemos estado trabajando con ellos es identificar cuál es la química que generan estas emociones para poder a partir de esa química empezar a identificar los comportamientos que tienen o cómo usan el cuerpo en el espacio una persona que tiene emociones positivas y a partir de ahí literalmente engañar a la mente o sea si yo puedo a través del diseño forzarte a utilizar tu cuerpo de una manera distinta a la que tu química puedo modificar tu química y hay un estudio sumamente interesante específicamente en tema de depresión que nunca cayó en manos de arquitectos fue psicólogos en los 60 empezaron a darse cuenta que había esta construcción de dos vías entre comportamiento y estado mental y entonces lo que empezaron a darse cuenta es que si tú tenías un estado mental de depresión podías identificar un comportamiento muy específico la gente que tiene depresión tiende a aislarse socialmente tiende a cerrar ventanas y tener poca luz tiende a tener unos ciclos de sueño completamente desordenados duerme cuando tendría que estar despierta y viceversa y entonces lo que vieron es que en el experimento que hicieron agarraron un grupo de personas sanas y los obligaron a comportarse como si estuvieran con depresión los obligaron a aislarse los obligaron a no tener luz los despertaron en la noche y estas personas a partir de un par de semanas empezaron a tener síntomas de depresión y aquí es otra de las muestras en las que el uso del cuerpo en el espacio los hábitos y el comportamiento construye a tu química no nada más tu química construye tu comportamiento y entonces lo que decíamos hace rato nuestro cuerpo puede cambiar nuestra mente nuestra mente puede cambiar nuestro comportamiento nuestro comportamiento puede cambiar nuestros resultados y el diseño puede cambiar nuestro cuerpo por ende el diseño puede cambiar todo y aquí Amy Corey sin saberlo empezaron a meterse en un tema que más adelante los neurocientíficos empezaron a dar la explicación de por qué y voy a hablar brevemente de Body Cognition neurociencia es mi pasión junto con el diseño pero bueno podría hablar una hora nada más de Body Cognition y voy a dar nada más la explicación como sencilla lo que se empezaron a dar cuenta recientemente Amy Corey es de las primeras que empieza a ver que hay esta relación más compleja entre cuerpo y química y cuerpo y psique que lo que habíamos pensado por mucho tiempo a partir de Descartes la filosofía principalmente occidental empezó a volcarse en esta idea de que pienso luego existo y en una especie de dicotomía entre cuerpo y mente entonces y véanlo en la literatura véanlo en los cines véanlo en las películas véanlo en la ciencia hasta hace poco en la que lo que importaba de un ser humano era como el cerebro el cuerpo era el transporte del cerebro en literatura lo ven desde Frankenstein que el cuerpo no importaba era un compendio de cosas pegadas unas con otras o recientemente películas en las que se trata de hacer un upload de tu mente a una computadora para vivir eternamente por mucho tiempo se asumió que lo que importaba lo que te hace a ti ser quien eres lo que te hace a ti pensar es tu mente y recientemente empezaron a descubrir embotic cognition y embotic cognition es una teoría que demuestra que pensamos no solo con el cerebro sino también con el cuerpo y hay muchas explicaciones una de las explicaciones es lo que Emitori empezó a hacer un poco un poco antes otras explicaciones son por ejemplo que las células de la piel en estructura son las células más parecidas a las neuronas las células de la piel hacen un proceso cognitivo antes de que nuestro cerebro empiece a pensar nuestras células de la piel no nada más transmiten la información táctil del entorno al cual es a nuestro cerebro para que nuestro cerebro la regule la procese las células de la piel empiezan a procesar la información antes de que nuestro cerebro empieza a pensar sobre los estímulos que están recibiendo y esto es sumamente interesante porque es una de las muestras en las que no podríamos asumir o imaginar un mundo nada más de cerebros conectados en una computadora sin cuerpo porque gran parte de nuestro proceso cognitivo tiene que ver con el cuerpo una teoría que se construye a partir de este concepto de body cognition que es me van a decir todo esto en la arquitectura que bueno esta teoría se llama extended cognition y la idea de extended cognition es si tú piensas con el cerebro y con el cuerpo también piensas con todo lo que moldea rodea y define tu cuerpo que en gran medida es arquitectura cuando estamos en la naturaleza es naturaleza pero el 80% del tiempo el ser humano lo pasa en interiores y entonces yo argumentaría que inclusive no es nada más arquitectura sino predominantemente además interiores con arquitectura desde el punto de vista de extensión corpórea es complicado de entenderla así los interiores si lo son pero lo que la conclusión de los últimos estudios recientes de body cognition de extended cognition es que la cognición es un sistema que está compuesto por tres elementos el primer elemento es el cerebro el segundo elemento es el cuerpo y el tercer elemento es el entorno y esto es sumamente interesante porque por primera vez en la historia de la humanidad alguien se refiere a arquitectura que no son arquitectos además todos son científicos como cognición y entonces cuando vemos las definiciones por ejemplo de Le Corbusier de la arquitectura que son objetos bellos bajo la luz de repente siento que le quedó cortitito a lo que estamos empezando a entender que es la arquitectura pues resulta que pensamos con arquitectura y no es nada más esta idea histórica que hemos tenido de que la arquitectura influye muchísimo somos arquitectura desde el punto de vista cognitivo con el científico que hablen te puede te puede explicar y argumentar cómo tu cerebro no sabe distinguir en sus procesos cognitivos qué parte empieza a hacer o qué parte hace con el cerebro qué parte hace con el cuerpo y qué parte hace con la con la del espacio usamos en gran medida por tener limitaciones cognitivas en nuestro cerebro usamos el espacio como una extensión de estas limitaciones cognitivas literalmente entonces y esto puede sonar como muy sencillo de entender pero cuando lo asimilas en realidad cuando diseñamos no estamos diseñando objetos o espacios que son pues casi ajenos al ser humano como que históricamente los hemos visto como que el ser humano es el ser humano y habita esos espacios pero inclusive el verbo habitar se refiere a dos cosas independientes que comparten un espacio y que lo puedes habitar pero no estamos hablando que en algún nivel neuronal es la misma somos somos espacio y entonces no diseñamos espacio diseñamos extensiones sumamente personales diseñamos hackeamos procesos cognitivos de las personas a través de lo que diseño no solo puedo influir en como piensas sino que diseño como piensas y parecería una diferencia lingüística muy sencilla pero en realidad hace una gran diferencia para empezar cuestiona la gran mayoría de las definiciones de arquitectura que conozco y principalmente las hechas por arquitectos y la conclusión aquí es que históricamente hemos estado haciendo las preguntas equivocadas y que posiblemente hoy gracias a la ciencia tenemos herramientas para redirigir las preguntas y empezar a preguntarnos como lo que diseñamos se convierte en nuestros usuarios no solamente como lo que diseñamos influye o le da cabida o responde en este equilibrio entre estética y belleza que también es sumamente superficial al usuario y posiblemente dentro de un futuro vamos a empezar a cuestionarnos si somos cómplices por omisión de temas como déficit de atención en niños en la primaria diseñada por arquitectos o como este posiblemente podríamos haber hecho alguna diferencia con estos millones de personas que caen en temas de depresión si hubiéramos entendido que puedo modificar o hackear la mente de las personas a través de a través de diseño creo que que el nivel de compromiso y el nivel de responsabilidad que tenemos los arquitectos va a ir variando radicalmente conforme vaya pasando el tiempo y vayamos entendiendo el impacto real que tiene todo lo que diseñamos en la vida de las personas y bueno básicamente quiero dejar este tiempo no me quiero extender mucho más en la en la plática por si tienen preguntas y bueno trataré de responderlas pero esto es nuestra teoría la forma en la que lo estamos llevando a cabo es a través de herramientas de neurociencia tenemos una alianza con un laboratorio de neurociencia en Canadá con los que estamos trabajando a través de EEGs que es una diadema con la que puedes canelar estados mentales lo traduce en data que puede utilizar para diseñar estamos trabajando con la universidad de Venecia del instituto de arquitectura y urbanismo en un programa muy particular que se llama Spaces of Art Spaces of Art es este es un prefijo que es un estado mental y una emoción muy utilizado en Estados Unidos la palabra awesome por ejemplo viene de ahí y resulta que la naturaleza genera cosas positivas en el cerebro y no tenemos lo más interesante es que no tenemos una parte del cerebro que identifique la naturaleza entonces estamos trabajando los mecanismos para ver cómo a través de eso puedo ayudarle a niños con déficit de atención en un salón de clases a poner más atención a tener menos necesidad de moverse y por consecuencia a necesitar menos medicamentos entonces al final creo que el reto de lo que tenemos es que hay un campo sumamente nuevo que es las ciencias aplicadas a la neurología o a la psique o al proceso cognitivo neurociencias cognitivas de los cuales ha permeado muy poco al mundo del quehacer diario con excepción de marketing y que creo que va a cambiar la vida de muchísimas personas y los arquitectos tendríamos que empezar a entender el reto al que nos encontramos porque ya existe ese cuerpo gigante de conocimientos lo que pasa es que habíamos pocos que hemos querido brincar el puente para traer algo de esos conocimientos a la práctica de la arquitectura y eso es en lo que en lo que estamos como les decía pues es una una práctica real no es nada más teoría aplicada y bueno eso es Design for Heart muchas gracias Juan Carlos tenemos más de 100 comentarios de la gente 280 personas están en vivo te mandan saludos de prácticamente gran parte de Latinoamérica Ecuador Bolivia Argentina demás lugares clientes tuyos también que nos ponen aquí que space su despacho de cabecera gracias gracias a todos y bueno empezamos si quieres con algunas preguntas no voy a poder hacer todas evidentemente porque son muchas y el tiempo es corto se van a quedar ahí en los comentarios por si después también quieres verlas bueno ahí están también mis redes sociales en Instagram soy muy activo tenemos el Instagram del despacho y el mío personal ahí me pueden contactar preguntar si quieren referencias luego me preguntan mucho de bibliografía soy un adicto a la lectura entonces los que les interesa empezar a meter en temas de neurociencias pues mandenme un mensajito y les doy algunas recomendaciones muchas gracias y que se hacemos algunas dice hablas del tema de la felicidad como estudiante de arquitectura al salir a trabajar se abre un abanico de oportunidades desde el diseño la construcción la administración etcétera consideras que tenemos un don de nacimiento y tenemos que descubrirlo para dedicarnos a eso y ser felices o al involucrarse en la profesión con el día a día vamos generando la felicidad yo creo que son las dos este yo ahí les recomendaría a los que les interese lean The Element de Ken Robinson Ken Robinson es este tiene un TED Talk si les da flojera vean el TED Talk no es igual que el libro pero pero habla de D Element es este lugar mágico en el que tu pasión se empalma con para lo que eres particularmente bueno y lo que dice es que la gente exitosa en la vida este casi con la definición que quieras de éxito tuvo la suerte o este o trabajó para encontrar donde empalmaban estas dos yo lo que te diría es que parte es este yo creo que parte si es que sea tu pasión y parte es trabajarla ahora yo yo aquí te preguntaría algo porque muchas veces la vida te manda retos te manda problemas no lo llamaría problemas retos y a veces son tan grandes que puede ser que tú estés en tu pasión y esos retos te apaguen o cómo enfrentas esos retos bueno yo creo alguna vez dando una conferencia en Inglaterra un cuate que después se volvió muy buen amigo mío me decía en su conferencia decía que un buen diseñador tenía que tener los cables cruzados en la cabeza y le llamaba algo así como positivo enfermizo una cosa así si llegan con un diseñador y le dicen oye quiero que diseñes un vaso a cualquiera de nosotros nos daría muchísima emoción que me traigan un proyecto de hacer un vaso una gente normal diría ¿para qué diablos quieres diseñar un vaso? ya están todos diseñados hay millones de vasos allá afuera ¿qué diablos crees que puedes aportar con un vaso nuevo? los diseñadores creo que tenemos este optimismo casi patológico en el que siempre creemos que podemos hacer una diferencia y yo creo que yo creo que eso eso es algo que no tienes que perder cuando te enfrentas a los retos que te vas a ir enfrentando porque sucede ¿no? yo al principio cuando empecé el despacho decía bueno una vez que nos estemos encarrilados si tengamos nombre pues ya va a ser mucho más fácil ya no voy a tener que andar matando para picar piedra diario no es cierto llevo 20 años con el despacho y tengo que salir a picar piedra posiblemente peor que al principio porque ahora además tengo 100 arquitectos y oficinas en distintos lados entonces yo creo que desarrollar esta habilidad de encontrar donde está la adrenalina del reto yo creo yo creo que es fundamental y no nada más para arquitectura yo creo que para cualquiera que quiera emprender ¿no? ¿y consideras que del dolor hay crecimiento? o sea el dolor hay crecimiento y del crecimiento te lleva a la felicidad ¿o no? yo creo que sí y a mí a mí a mí en particular tuve una época en la que en la que se me complicaron muchas cosas personales y y la forma de de darle la vuelta fue se convirtió en mi época más creativa ¿no? y no quiero caer en el cliché del del creativo deprimido que se cortó la oreja este y creo ¿no? hay muchísimas teorías que explican de por qué eso extremo no funciona pero yo creo que es simplemente la habilidad de canalizar este las emociones ¿no? y y encontrar propósito entonces lo que lo que a mí me sucedió tuve un momento en mi vida en el que no era feliz este y canalicé el propósito de entender ¿qué diablos pasa? ¿por qué no eres feliz? ¿no? y ¿qué puedes hacer para trabajarlo? ¿qué puedes hacer para cambiar tu vida? este ¿qué puedes hacer para responsabilizarte responsabilizarte tú mismo? pero en ese proceso siendo arquitecto lo que me taladraba la cabeza es ¿qué cosas no he estado haciendo para ayudarle a la gente que pasó por lo mismo y que habitaba mis espacios? ¿qué pude haber hecho para que tuvieran un mejor nivel de vida? Pati García te pregunta ¿qué opinas del ego en la arquitectura? ¿crear espacios solo porque son bonitos pensando poco en el usuario? ¿hay que terminar con eso o solo moderarlo? no yo creo que este odio es a ver yo creo que es difícil encontrar un arquitecto que te diga que no tenemos ego porque es bien complicado crear sin tener una necesidad personal de crear entonces definitivamente es el que el que creas y no tiene este fuego por dentro de necesidad de crear y en gran medida satisfacer tu necesidad de crear yo no creo que pueda crear cosas que sean trascendentes ahora si lo único que tienes es ese motor lo que tendrías que hacer es un escultor o sea lo que tenemos que tener bien claro los arquitectos es que y más con los últimos conocimientos que les platicaba es que tenemos muchísimas influencias sobre la vida de las personas en nuestras manos con lo que diseñamos no es un tema superficial entonces está bien crear porque necesites crearlo y a mí me sucede y hay veces que necesito hacer cosas tengo una línea de joyería y es un resultado de decir bueno en esto no quiero tener un usuario no quiero tener que responderle a un programa y un presupuesto y a todas las cosas y esto si quiero que sean unos objetos incómodos y me vale gorro y así es mi línea de joyería es muy arquitectónica muy incómoda cara ineficiente desde el punto de vista de producción si quieres pero así es es ejercicio cuando me aproximo arquitectural no me puedo quitarle la cabeza que va a haber una persona ahí adentro y que lo que voy a diseñar en las líneas lo que les decía no solo lo iba a influir lo voy a diseñar a él o sea voy a hackearlo como piensa y hay muchísimos ahí hablo mucho en otras conferencias sobre neurociencia hay muchísimos experimentos que demuestran cómo puedes literalmente cambiar la forma en la que una persona está pensando a través de cambiar cosas sencillas como la altura de un plafón yo puedo hacer pensamientos lógicos matemáticos secuenciales en una persona si lo comprimo a través del espacio gracias luego dice la tecnología es un arma de doble filo y puede ser una herramienta para bien o para mal entonces tenemos que tener cuidado los arquitectos al implementar tecnología en nuestros proyectos que opinas ahí estoy yo ahí estoy completamente de acuerdo este creo que la aberración de espero que no haya nadie del instituto del edificio inteligente este era un ejemplo no me llevó me tocó ver edificios que recibían el premio del edificio inteligente y eran unos edificios realmente estúpidos llenos de gadgets tecnológicos y entonces pues lo hacían inteligente entonces yo creo definitivamente es una herramienta que puede ser una cuchara para comer o puede ser un cuchillo y con lo que mates a una persona pero lo que creo que es fundamental es en el momento que la tecnología está sustituyendo al diseño ahí ya está convirtiéndose en un arma o sea en el momento que los talentos o la capacidad de diseño o el oficio del arquitecto está siendo sustituida entonces no importa que tan mal está diseñado tu edificio siempre va a haber un aire acondicionado suficientemente grande para enfriarlo no importa que tan mal esté diseñado a tu edificio siempre va a haber alguna tecnología que va a equilibrar entonces ponle unos cristales más caros cuando la arquitectura cuando la tecnología pretende sustituir talento de diseño yo creo que ahí es cuando ya no lo estás usando como herramienta gracias Juan Carlos luego Federico Rivera te pregunta bueno dice excelente presentación y gran trabajo ¿has pensado realizar estos mismos estudios en Latinoamérica? porque la psiquis de las personas varía mucho dependiendo de donde se encuentran y su percepción en Alemania la depresión es la principal enfermedad pero en Latinoamérica no hay números tan altos tal vez por falta de estudios desafortunadamente son más falta de estudios que números reales nosotros estamos en el proceso de traer a México un laboratorio chiquito el problema de esto es que tengo que fondear con proyectos tengo que quitarme el sombrero de emprendedor y de arquitecto y ponerme el de científico pero luego el de administrador no me deja gastar dinero en el laboratorio pero estamos en el proceso de traer un laboratorio en el que vamos a empezar a medir cosas como más específicas con clientes locales y entonces hay cosas por ejemplo hay cosas bien sencillas que hoy ya se pueden medir y que la mayoría de la gente no sabe pero cuando tú te encuentras con una imagen o un espacio con un estímulo al que te atrae la actividad del córtex prefrontal que es lo que platicaba ahorita esta parte de la frente se vuelve asimétrica normalmente trabaja simétricamente si algo te atrae se vuelve asimétrico eso lo puede venir relativamente fácil entonces yo podría empezar a trabajar con un cliente y mostrarle distintos tipos por ejemplo a sus empleados distintos tipos de solución de diseño para esos empleados conectarlos y ponerles una diadema y empezar a identificar cuál de las soluciones de diseño les parece más atractiva a los que lo van a evitar cosa que te sorprendería porque también hay un chorro de estudios hechos en Italia de neurociencia de cómo los que hemos estudiado arquitectura tenemos ya unas desviaciones cognitivas cognitivas sobre el diseño muy grandes o sea las cosas que nos gustan a los diseñadores no necesariamente son las cosas que le gustan ni aprecian los usuarios y ahí hay todo un dilema ¿qué hago? yo que tengo el conocimiento y se supone que sé de diseño le respondo a los que no lo saben o o les impongo algo pensando que los puedo educar o les puedo hacer la vida mejor ahí hay todo un dilema pero lo que es evidente es que si tú escaneas el cerebro de una persona que estudió arquitectura y le pones una serie de imágenes y escaneas el cerebro de las personas que no estudiaron los resultados son sumamente distintos que eso es muy interesante ¿te han escuchado hablar que lo que se ha descubierto del cerebro en estos últimos años este sin precedentes ¿no? equivale los 20 últimos años de neurociencia equivalen a 2000 años de conocimientos que teníamos anteriores del cerebro si cualquiera de ustedes fue a la escuela cuando vieron anatomía en la prepa y fue hace más de 10 años lo más seguro es que le hayan dicho puras mentiras de cómo funciona nuestro cerebro pero una de las cosas por las que me empezó a gustar muchísimo la neurociencia es que es que desmitificaba muchísimas cosas que me enseñaron en la escuela de cómo funcionaba el cerebro hay este un ejemplo muy sencillo es que una de las cosas que me dijeron es que tú naces con un número de neuronas y de ahí se te van muriendo y that's it ¿no? pero resulta que no hay una cosa que se llama neurogénesis y neuroplasticidad la neuroplasticidad es que tu cerebro se está cableando y recableando y como que moldeando internamente todo el tiempo el mito de las abuelitas que si te daban un coscorrón te ibas a quedar o que si tomabas alcohol esas neuronas que se murieron ya las perdiste si pierdes pero hay una cosa que se llama neurogénesis que es la capacidad del cerebro en ciertas partes muy específicas particularmente el hipocampo de generar nuevas neuronas y responde a dos cosas estímulos en el entorno o sea básicamente arquitectura divertida estimulante y deporte oxigenación con esas dos cosas puedes generar más neuronas en el cerebro entonces ahí es cuando te digo me queda muy chica la definición de Le Corbusier de objetos bellos bajo la luz cuando me están diciendo que yo dependiendo de lo que diseñe puedo suprimir la creación de neuronas en un cerebro o fomentarla ¿Quieres dejar espacio para las últimas dos preguntas? Sí, sí seguro Kate Roberts pregunta ¿Es cierto que tenemos que diseñar pensando en nosotros? Siendo que cada persona es única y a todos nos hacen felices diferentes cosas puede que a mí el espacio verde me haga feliz y a otra persona los lugares cerrados pero ¿cómo logro hacer esa conjunción en el diseño? La otra persona a la que diseñamos y yo Bueno este otro de los mitos es que todos somos diferentes este hay hay unas bases que que aplican para todo el mundo y que que todos evolucionamos básicamente en la sabana africana y entonces por ejemplo el tema el tema más particular que que siempre tiene toda una discusión si es como súper personalizado o no sería el concepto de belleza belleza y estética resulta que que los científicos le llaman a belleza la parte del constructo social lo que aprendiste por ser quien eres la cultura de donde vienes que estudiaste etcétera y hay una parte que es la estética en la que hay un hay un neurocientífico que se llama Emir Seki Seki es quien acuñó un término que se llama neuroestética y básicamente Seki lo que ha descubierto es que todos tenemos una plataforma de estética o de lo que consideramos estético pareja no importa de donde vengas ahora la belleza se construye arriba de eso y es la que te termina modificando lo que te gusta en particular pero hay estudios que demuestran que la simetría en la cara de las personas las hace ver más atractivas no importa de qué cultura vengas no importa si tuviste contacto con tecnología o si eres una tribu africana de las que todavía no he encontrado ahí medio perdidas hay elementos sección áurea lo que decía de simetría diseño fractal hay un chorro de cosas que químicamente tienen reacciones en el cerebro idénticas no importa donde estés entonces sí puedes diseñar en muchas cosas contemplando que el ser humano lleva millones de años en evolución y que esos millones de años de evolución tienen una serie de consecuencias muy específicas para todos ahora tu constructo social pues tienes ¿qué? 40 años de constructo social contra millones de años de evolución entonces al final del día hay un equilibrio de los dos componentes pero hay uno muy grande que nos hace lo que somos independientemente de donde hayas nacido gracias Juan Carlos y por último yo creo que va el tema de las posturas que pusiste Andrea Ragnos te pregunta las mujeres no tenemos testosterona las posturas dan buenos y mal resultados para nosotras también no y las mujeres si tienen testosterona lo que pasa es que no tienen niveles como el hombre y no es un tema de género porque lo interesante es que es la relación entre las dos lo que importa o sea al final del día lo que quieres es tener una buena combinación en la que te guste tomar riesgos y esa toma de riesgos que te gusta no conlleve un estrés excesivo entonces más que el número como duro es la relación entre esta combinación porque tú puedes tener muchísimo testosterona y si tienes un cortisol muy alto eso al final del día te va a bloquear y tú puedes tener niveles mucho más pequeños pero si tienes una buena combinación te va a permitir salir a tomar riesgos gracias y para cerrar me gustaría dos cosas la primera es que nos las preguntan mucho cuál es cuál es el libro que más ha impactado tu vida y la segunda a los jóvenes que están ahorita un poquito nos hacen mucha la pregunta frecuente de la pandemia y demás y el trabajo y qué aconsejarías a los jóvenes que están saliendo de la carrera y el libro que más ha impactado tu vida para cerrar bueno de libros este hay muchísimos este que les decía de Ken Robinson de The Element me encanta hay un libro ahorita se me fue el autor que se llama Where Do Good Ideas Come From es particularmente un capítulo que habla la importancia del espacio en la generación de cualquier revolución intelectual en la humanidad ese se me hace sumamente interesante hace un argumento de por qué el espacio ha sido predominantemente importante en todas las revoluciones intelectuales en la historia de la humanidad y luego hay uno de Sarah Williams que se llama Welcome To Your World que desde el punto de vista de neurociencia y estos temas yo creo que es de los mejores libros este pero Johanny Palasma me encanta este me cuesta trabajo tener un un favorito Muchas gracias Juan Carlos y el tema del consejo a los jóvenes Mira yo este yo digo yo soy un positivista casi patológico este yo creo que para en los siguientes 10 años viene la revolución más grande en la industria del diseño y la arquitectura que hayamos vivido en los últimos 100 años este yo estoy convencido que para la pandemia tiene muchísimas cosas negativas va a llevar va a conllevar una crisis económica y más este México no está haciendo nada no este no no puedo decir que estamos reaccionando mal no estamos reaccionando que en temas de crisis es peor este pero definitivamente todos los países en el mundo van a verse sumamente afectados pero para alguien que está en la industria creativa el que haya un cambio de paradigmas tan grande en tantos niveles con un impacto tan grande solo puede representar oportunidades vamos a tener que salir a rediseñar todos absolutamente todos los espacios sociales y no nada más durante el tiempo que tengamos pandemia pero pero esto demuestra de alguna manera que hemos estado haciendo cosas muy mal hechas y no solo eso tener en cuarentena en México llevamos ocho meses en cuarentena este quien lo hubiera imaginado los comportamientos y los hábitos que vamos a modificar después de tanto tiempo de hacer cosas distintas forzosamente van a tener que cambiar muchísimo de lo que conocíamos entonces yo lo que les diría es escogieron la la profesión en diseño general y arquitectura en particular indicada yo creo que va a haber una gran gran revolución este que va a requerir rediseñar casi todo lo que conocemos ahora no va a haber trabajo para todos y seguramente este no va a estar fácil pero para los que entiendan cómo cambiar hábitos requiere cambiar soluciones de diseño va a haber muchísimas oportunidades y algo que hicimos es cambiar muchísimos hábitos pues no me queda más que agradecerte profundamente esta charla gracias a ustedes las cerca de 300 personas que nos acompañaron muchas gracias Juan Carlos gracias a ustedes gracias hasta luego y a todos quiero recordarles el jueves este jueves tenemos conferencia con Derek Delecam subimos la la conferencia el día de hoy un poquito tarde así que les pido inscríbanse también sigan a Space a Juan Carlos y creando siguiendo creando esta comunidad increíble de pasión por la propia arquitectura y el diseño hasta luego gracias gracias